Mira a tu enemigo con los ojos de Dios. En el Evangelio de hoy vemos una invitación para que nosotros no solamente amemos a nuestros amigos, pero también a nuestros enemigos, porque así vamos a lograr un premio. Pero no se trata solamente de un premio, porque se trata de un amor puro, de sentirse como hijo. Una persona cuando mira a su enemigo con el amor ya es hijo de Dios, porque como Dios es padre de todos, cuando yo le miro al otro con ojos del padre, le miro con amor, veo todos sus defectos, veo sus errores, veo el daño que hace a su propio hermano, pero el padre nunca deja de mirar con amor. Esperando la conversión, sí. Deseando que deje de hacer mal, sí. Pero siempre con brazos abiertos para recibirle cuando va a venir y pedir perdón y querer volver. Entonces hoy te invito a que lo hagas no solamente por premio, pero de verdad puedes ser el hijo, hijo en el hijo. Porque Jesucristo nos facilita que podemos amar a todos y así nos hacemos como él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!